Partidazo Emoción, goles, golazos Bueno, tuvo de todo el partido Fue la verdad, nos brindaron un espectáculo Uno se va quedando con la sensación Cuando termina el partido Que lo tuvo Universal Y que creo que terminó Perdonándole la vida a Río Negro Porque sobre el final Universal Crea tres o cuatro situaciones Muy claras de gol que las malogra Una por mala definición Y otra por la intervención De un Nicolás Vigliante Y que está en un nivel espectacular Bueno, eso creo que Lo debe haber pensado el hincha Universal Le perdonó la vida a Río Negro En un partido que lo pudo haber ganado Perfectamente, sobre todo por los últimos minutos Del partido Y bueno, terminó dos a dos en un partidazo Creo que Universal tiene una diferencia ¿Cuál? La de haber hecho dos goles de visitante Que tiene a su favor el 0 a 0 El 1 a 1 Que puede jugar con eso Que Río Negro está obligado a hacer un gol De pique nomás Y bueno, vamos a ver A Río Negro le faltaban algunos jugadores Que creo que han sido muy importantes En el caso de Martín Díaz Lo que representa Mariano Quevedo en la saga Veremos cómo plantea ahora el técnico Noya Veremos cómo plantea Horacio Ferraro Si sigue insistiendo con la velocidad de los puntas O prefiere poner a Vázquez Vamos a ver La velocidad de los puntas Le ha dado un resultado importante Lo de Turburgo fue muy bueno Que por el momento fue un tormento Y en Río Negro creo que lo de Vazini Necesita un acompañante urgente Que le posibilite aprovechar toda la cantidad de pelotas Que roba, que obliga, que deja ahí Marcos Vazini Bueno, vamos a ver Pero eso es harina de otro costal Eso es lo que va a suceder la semana próxima Ahora nos metemos en el primero y segundo tiempo De lo que fue un partidazo Imperdible No tiene desperdicio Aquí están los dos compactos El siguiente espacio Es una presentación de Casa Nilo Pérez Que vende, instala y respalda A rodar la pelotita Movio Universal La pelota vino para Gianluca Sacco Carlos Lechini Fuente La roba Vazini Se mete con el balón La tiene Marco Vazini Va a buscarlo Marca Fuentes Quita Fuentes Y la va sacando Nicolás Fuentes Gana por arriba Diego Fernández Espinosa Va para Vazini La pelota la buscaba Scott La pelea Diego Se le va afuera Hay reposición de descotado Para el equipo de Universal La tiene Gianluca Sacco Aprovecha la subida por el sector izquierdo Vino para Bravo Bravo que la tira para Gustavo Itururu Arranca en velocidad El delantero floridense Se viene Itururu Va Itururu Va Itururu El toque atrás Resta justo Justo aparece para restar ahí La última zona Se brita por intermedio de Gonzalo Maccheroni Va Cerdeiro Vino para Leandro Méndelo Marca Maccheroni Vino para Bravo Se mete Bravo Se mete Bravo El arquero está Lo raro Lo raro Increíble Lo raro Bravo No llegó Itururu Y estuvo la más clara en el partido En velocidad En velocidad Apareció Bravo Universal le está tomando El clima al partido Vendez ahora se metía al área Con pelota dominada Lo bajó Maccheroni A la puerta del área Se termina llevando la amarilla Y va a tener este tiro libre Peligrosísimo El conjunto de Universal En los pies De Javier Cerdeiro Supongo El dueño de todas las pelotas De este equipo albiverde Va Cerdeiro Por arriba De la barrera Gol 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 De Universal Hector Javier Cerdeiro Por arriba De la barrera La mandó a guardar Al palo derecho De Nicolás Viglanti Por el 1 a 0 Para el conjunto Al verde Bueno Gol Lazo De Cerdeiro La colgó La colocó Abajo Donde no puede llegar El arquero Pasó notable la barrera Y bajó justito En el ángulo inferior Derecho del arquero No pudo llegar Viglanti Gol Lazo De Universal Abre la cuenta Cerdeiro De tiro libre Le dejaron ese tiro libre Ahí al borde del área Y apareció el gran rematador Que tiene Universal Cerdeiro pone El 1 a 0 El pelotazo Otra vez Se viene Itururu Arranca en velocidad Va Y Itururu Se metió Itururu Va a sacar el remate Viglanti Bueno Si no soluciona Rionegro Las puntas Se le va a complicar Este partido La va sacando Diego de los Santos Bassini Bassini Gol 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 Espectacular Lo de Bassini Espectacular Lo de Bassini Que es el sombrero Que es el sombrero Señores Una visión de cancha Lo vio adelantado A Márquez Se la tiró por arriba Uy 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 Dijo Nuestro comentarista Uy 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 Si Entró esa pelota Golazo y pico Bueno Golazo Golazo Que golazo Creo que de los mejores goles Que hemos visto Últimamente de la mitad De la cancha Se dio vuelta Sin mirar al arco Ya lo había visto Que estaba adelantado El arquero Cuando le quedó La pelota picando Le dio fuerte Decididamente al arco Quiso volver sobre sus pasos Márquez No hizo más que terminar De meterla Golazo de Rionegro Que no encontraba Los caminos Bueno Lo encontró Bassini Desde la mitad de la cancha Un gol De otro partido Uno a uno Está la cosa Se puso lindo El clásico Viene el centro Al área Primer palo La peinaron Cerdeiro que sale La busca Batistín El cabezazo de Cerdeiro Es corner Tiro de esquina Peligroso Fue ese remate Scott con el centro Sale Márquez Queda por el camino Había falta Sobre Márquez Dijo el árbitro Tiro libre Para Universal Bravo Que va para Itururu Se mete por el medio El jugador Leandro Mendes Va Itururu Va Itururu Cerca Que es cerca Que pasa ese remate Bueno Ese tipo de situaciones Provocan una Contra letal Como esta De Itururu La viene a buscar Mario Batistín Escapa Batistín La hizo bien Batistín Se la llevó Batistín Falta Falta De Martín Eso es para Tarjeta Si era para Tarjeta Ha estado muy Permisivo el árbitro Con los fulles Y las tarjetas Hay varias infracciones Que podían haber sido Amarilla perfectamente Para Río Negro Y para Universal En esta Podían haber sido Amarilla perfectamente Dijo que no El árbitro Lo había sentido Batistín El golpe Gianluca sacó Pega el pelotazo Vino para Bravo El toque para Bran Lo marca Y le quita Traba Va Zini Va toda Va Zini Cerdeiro Y Fuentes Se queda uno por el otro Gana Batistín Traba bien Fuentes Se la llevó Vazini Se la llevó Vazini Va Vazini Gana Vazini Entre dos Le queda para Scott Va Scott Engancha Se va a meter en el área Va Scott Tiró Rebotó en Fuentes Rebotó en Fuentes No la deja salir Scott Scott Fernández El centro Al área La pelota Que la termina despejando Le queda ahí La busca Vazini La termina sacando Ahora como puede Universal Un nudo se hizo atrás Universal Y ahora aparece Claudio Bravo Arranca en velocidad Bravo La tira para Gustavo Iturburu Queda mano a mano Con De Los Santos Va Iturburu Gana en velocidad Se mete Iturburu Corta justo De Los Santos Al córner Buen cierre De Los Santos Contra Iturburu Que otra vez Se soltaba por izquierda El puntero Del conjunto Albiverde Le gana la posición Ahora Leandro Mendes Falta durísima Leandro Mendes Falta durísima De Leandro Mendes Sobre Gonzalo Mascheroni Fue con La suela Hacia adelante Tarjeta amarilla Para Leandro Mendes Si fue con la suela Hacia adelante Llegó tarde Muy tarde Lo sintió Y lo sintió feo El golpe Mascheroni El pelotazo Va Batistín Gana por arriba El ruso Lechini Que la saca La va a buscar Scott La va a dejar salir Scott Escapa Scott No, no No se fue esa pelota No se fue esa pelota Si me parece que no salió En su totalidad La pelota Que se la llevaba bien Scott Levantó la bandera Al línea De este lado Dijo que se había ido Pero me pareció que no Que se la llevaba bien Scott Cerdeiro El balón Que cae en el área Y ahí que hizo Fabricio Martínez Era Fabricio Martínez Si Dejó Pasar esa pelota Peligrosamente Cuando había alguien atrás Si, si Intentó Matar del susto A todo el mundo Fabricio Martínez Que controlaba la pelota Pero tenía gente cerca De Universal La dejó salir bien El número 19 Finalmente No fue más que un susto Y quedó sentido Fernández Que quedó sentido De la jugada anterior El 4 Lechini La devuelve De Los Santos Otra vez Lechini Bravo Bravo Ituruburu Se viene Ituruburu Lo engancha Va Ituruburu El toque para Bravo Bravo con el centro Ballinoria De cabeza Saque de meta Pero ganó bien El capitán En las alturas El número 13 Cuando Metía una buena pelota Claudio Bravo Pasó cerquita 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 Diego Fernández Vino para Scott Lo marcan entre 2 Se la lleva Scott Notable Salió Pelota que viene Para Batistín 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 Tiro al arco Saque de meta Tiro libre Para el conjunto Sebrita Ya le va a pegar Esa pelota Álvaro Franco Viene el balón al área La busca Bassini Falta de Bassini Tiro libre Para el conjunto Universal Y en estos momentos El árbitro pide la pelota Se termina la primera parte 1 a 1 Está el encuentro Fue una presentación De Casa Nilo Pérez Que vende Instala Y respalda Pita el árbitro Y comienza la segunda parte La tiene Álvaro Franco La deja corta Álvaro Franco La gana Ituruburu Se equivoca ahí La salida de Río Negro Viene el remate Afuera Saque de meta Ensocola Se muestra Por el sector derecho Ahí la pelota Le queda para Ensocola Va Ensocola La tiró al medio Se equivoca La busca Bassini Traba Bassini Le que va Enso Tiró Márquez 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 Bueno Hay unas indecisiones En la última zona Universal Que si las aprovecha Río Negro Puede por ahí venir Si puede venir por ahí Por ahora no la ha podido Aprovechar Río Negro La pelota La había recuperado Ensocola Se la tiró para Bassini Un mal pase Que se terminó complicando Fuentes después Que perdió con Bassini Le quedó para Ensocola Que para mí partía Desde la posición adelantada Me pareció que volvía a entrar Al juego legal Pero que partía Desde la posición inhabilitada Pero bueno No dijo nada La línea Se quedó Márquez Con la pelota Finalmente muy seguro El número uno Cerdeiro Leandro Méndez Méndez que intenta escapar De la marca De Diego Fernández Falta Pelota que siga Siga Dijo el árbitro Metía al centro Clavio Bravo Otra pelota que va al área Sale Billianti Pelota que vino Para Ensocola Quiere escapar Enso Lo marcan dos Se la lleva Enso La saca Ahí pelota que vino Para Bassini Se mete Sale Márquez Termina siendo de Márquez Peligrosamente Esa pelota Llegó bien Río Negro Ituruburu Méndez Mano de Leandro Méndez La viste Me pareció que se la llevaba Con el pecho El hombre de Universal Era Ituruburu Pero El árbitro estaba Mucho más cerca En la primera Me pareció que no Va Ituruburu Mano a mano Con Franco Se muestra bien Ituruburu No pasó nada No pasó nada Para mí No pasó nada Salazar Es cara Salazar Se le va muy larga Para mí Te digo la verdad No pasó nada Está bien Cayó en velocidad Ahí Ituruburu Que todos pensamos Que iba a enganchar Para afuera Se metió para adentro Parecía que lo tocaban Si no lo tocaban Me parecía Que era amarilla Estaba cerca El árbitro Porque por como cayó Parecía que lo habían tocado O se había tirado Me pareció que Por contacto Lógico Del juego No caía Ya le va a pegar Esa pelota El lateral izquierdo De Río Negro Diego Fernández Va por arriba A Vazini Le quedó para Enzo Está Márquez 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 A boca de jarro Tuvo el gol El equipo de Río Negro Bueno tuvo la más clara De este segundo tiempo Río Negro La tuvo Enzo Cola Que después del cabezazo De Vazini Quedó solo Frente a Márquez Remató Al cuerpo Del arquero Que estaba bien parado El número uno Buena atajada Del arquero Márquez Vazini Vazini Se le va Larga Fuentes Britos Va Vazini Escapa Brito Notable Se viene Brito El toque para Bravo Se viene Universal Arranca Bravo Ataca Bravo Bravo Que va Sacó el disparo Afuera Afuera Buena llegada Universal Bueno después de un par Desgrimages Ahí en la mitad De la cancha De pelotas Que iba para un lado Piernas para el otro Le quedó la pelota Bravo Que estaba en superioridad Numérica Universal Atacando Decidió tirarla personal Capaz que si tiraba Al medio Tenía más chances El número 6 Que bueno Probó Pasó cerca Pero pudo haber sido Más peligrosa Gana Bravo Llega Scott Va Itururu Falta De Scott Está bien cobrado Le tocó justito El pie de apoyo Hay tiro libre Para el conjunto Y bueno Si viene una amarilla Nadie le podía sorprender Héctor Javier Cerdeiro Y el tiro libre Viene del centro Al área El despeje Está Gol Gol Britos Gol De Universal Héctor Héctor Damián Britos Apareció Solo Solito Palo Bate El arco De Biglanti Y la manda Guardar Gana Universal 2 a 1 Bueno El verdugo De Río Negro En los últimos partidos En los últimos 3 partidos Le ha hecho 4 goles Britos A Río Negro Apareció Por el segundo Palo Y con la pierna Menos sabe Y con la zurda La puso lejos Del alcance Del arquero Gana Universal Vuelve a ponerse En ventaja El albiverde Está 2 a 1 Ahora El clásico Un partidazo Estamos viendo En el casto Martínez La guarda Viene el lateral El toque atrás Scott Scott Quiere escapar Para un lado Y para el otro Tiene a Salazar En la corta Espinosa Fabricio Martínez Le pega Al arco Golazo ¡Gol! 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 ¡Golazo Fabricio Martínez Bravo Se llenó El pie derecho De gol Y lo fue a gritar Con toda el alma Se pega el pecho Fabricio Martínez Empata Río Negro Bueno Bueno golazo De Fabricio Martínez Bravo Un golazo La ganó Scott por aquel lado Jugó con Espinosa Se la tocó A Fabricio Martínez Que le dejaron Un par de metros Para que remate Remató La puso lejos Del alcance Del arquero Empata Otra vez El partido Río Negro En un partido Que ha tenido De todo Y que falta Un rato Todavía Empata Río Negro 2 a 2 Partidazo En el casto Martínez Ya la soltó Para Claudio Bravo Anticipa De Los Santos Gana Bravo Gana Fabricio Martínez Hay falta De Los Santos Y se va a ganar Se va a venir La tarjeta amarilla Para Diego De Los Santos O para Scott Para Diego Scott Amarilla Para Diego Scott Y ya la saca El arquero De Río Negro Va a ir Marco Bassini Gana Enzo Cola Le queda Bassini Le pega al arco Ahora si estaba Atento Márquez La peinaron Justo Franco La busca Ginoria La pelea Ginoria Falta de Ginoria Como queda En línea Ahí Río Negro Si lo aprovechan Velocidad Universal Eso Pudo haber sido Muy peligroso Si queda Peligrosamente mal parado El conjunto De Río Negro 2 por 3 Cuando pierde la pelota En la mitad De la cancha Esta vez Cerró Justito Llegaba Álvaro Franco Con 3 camisetas verdes Rodeándolo Peligroso La cosa El toque Para Gianluca Sacó Viene para Iturburu Que gana La raya Se viene Iturburu Arranca en velocidad Lo marcó Y se lo llevó Pero se lo llevó Para la casa Literalmente Mauricio Espinosa Arrastró Con el jugador Si, si Cortó Había que cortar Fue Cortó Se lleva A la amarilla El número 3 Pero que bien La hizo Iturburu Cuando todos pensamos Que se iba A la pelota Le pegó de zurda La dejó en la cancha Siguió corriendo Es muy rápido Los dos más rápidos De la cancha Fabricio Martínez Bravo Por el lado de Río Negro Que es un avión Y Iturburu Tiene una velocidad Bárbara también Le va a pegar Cerdeiro Viene el remate Al arco Saque de meta Cuando se tiraba Peligrosamente Pedro Vico A buscar esa pelota Que gana Pedro Vico Mete una pelota Para Iturburu Se viene Iturburu Arranca Iturburu Va a sacar el remate Tiró al arco Bueno le pegó feo Iturburu Pero hizo una buena jugada Universal Lo buscaron Al número 4 Que ganó Las espaldas Del lateral Izquierdo Fernández Una buena pelota De Vico Después no pudo definir bien Pero otra buena jugada Universal Cubre bien ahora El ruso Carlos Lechini El toque ahora Con Gianluca La tira arriba Para Claudio Bravo Que cubre bien Los espacios Se viene Bravo Arranca Bravo El toque atrás Que solo Que está Ginoria Le pega al arco Saque de meta Bueno Está bueno Todos le pegan al arco Y hay que probar Hay que probar Ahora fue Ginoria Que se tuvo fe Intentó pegarle Al palo más lejano De Vigilanti Pero controlaba bien El 1 Pasaba bastante lejos La pelota El partido Se ha hecho interesante En estos últimos minutos Emocionante por lo menos La va sacando Diego Scott La va a buscar ahora Enzo Cola Que la baja El toque con Leandro Cardoso Toca otra vez con Enzo Surge bien desde el fondo El ruso Carlos Lechini Y ganó Iturburu Falta ¿Quién la hizo? Maccheroni Si la hizo Maccheroni Roja Amarilla Para Franco Para Maccheroni Pero no tenía amarilla Maccheroni Amarilla para Maccheroni Y es roja Sí, sí Expulsado Maccheroni Ahí le va a pegar Bravo Villanti Villanti en dos tiempos Consigue Pedro Vico La cruza toda Bravo Le quedó solo Iturburu El centro Bravo Por arriba Por arriba Se lo perdió Bueno Estaba teniendo Unos pequeños problemas De contención Río Negro Apareció solo Por el sector Derecho Del ataque De Universal Mauro Vico Que metía una pelota Bárbara No pudo definir Bravo Pero era el tercero Se salvó Se salvó en esta Río Negro Que con un hombre menos Tiene problemas En el fondo Leandro No podía Bravo Conquista Bravo Pedro Vico Sale Franco Le pega Franco Le pega Franco Va Vasini La gana Vasini Mano 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 de Cerdeiro El línea Levanta la bandera Fue el línea Que la La cobró Si, si Fue el línea El que la cobró Me pareció Que era para Amarilla También Porque cortaba Una jugada De gol Finalmente Porque era el último El último defensor Me parecía Que era para Amarilla Dijo que no El árbitro Fue una mano Bastante intencional Va a ir Diego Scott Tira al arco Márquez Sin problemas El arquero Por arriba Gana Diego Gasco Fabricio Martínez La manda arriba La va a pelear Vasini Llega Vasini Y Márquez Viene el arquero Ahora Escapa ante la marca De Vico Sale bien Diego Fernández El pase ahora Para Vasini Cubre bien El cuerpo Vasini Falta sobre Vasini Bueno Hoy lo de Vasini Va Todo el campeonato Lo de Vasini Ha sido Imposible de marcar Si es bravo Porque tiene mucho físico Y juega Juega con eso Hubo Amarilla Para Cerdeiro Entonces También Ahí por el fula Vasini Lo que le decía Juega mucho Con el físico Vasini Va siempre al choque Y es bravo De aguantar Hay que Hay que estar Muy atento Porque aparte Es movedizo Es rápido Es complicado De aguantar Un buen 9 Vasini Gana Abram Abram Suspiros Piropos Le tira el palo izquierdo De Villanti Que le hacía una vista Ya la sacó Nicolás Villanti Se equivoca Villanti Le queda para Itururú Tiene Mauro Tiene Mauro Vico Va Itururú El toque para Mauro Lo tiene Mauro Estaba Mauro Itururú El gol que acaba de errar Itururú Que no se lo vaya a olvidar nunca Esto Porque Era gol Y podría ser un gol De clasificación Bravo Pico Itururú 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 Lo tiene Itururú Lo tiene Itururú Y es Villanti 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 Sensacional La tapada De Villanti Bueno Villanti Le acaba de salvar La plata Río Negro Salió a cortarse Jugó la ropa Lo apretó Al número 4 Que venía con pelota dominada Otra vez Itururú Lo tuvo abajo del arco Esta vez fue Villanti El que se lo impidió Gran tapada de Luna Escapa Diego Toca Diego Viene para Cardoso A ver si llega Cardoso Llegó Cardoso Lo marca Gianluca Viene el centro Sale Marque Notable el arquero La perdió Fabricio Martínez Pierde cada pelota Es infantil de Río Negro Se viene otra vez Itururú La tercera La vencida Vino para Bravo Lo tiene Bravo Villanti Mauro Vico Traba Y quita ahora Se la lleva Maximiliano Salazar Ahí falta No sé por qué paró esa carga Amarilla para No, la amarilla fue para el jugador de Universal Para Mauro Vico Ahora sí Diego Scott Va Diego Diego entre dos Enzo Cola Cardoso Cardoso Vazini Vazini Está en el área Vazini para un lado Para el otro Para el otro El toca atrás La saca Abraham Diego Fernández Hay falta de Diego Fernández Sobre Itururú Viste cuánto dice No No, no me di cuenta Va a haber amarilla Para Diego Fernández Por esta falta Ahí en la mitad De la cancha La pelota que viene Se viene Mauro Mauro, Mauro Viglianti Sensacional El arquero Bueno, le puso un candado Al arco Viglianti Y es la explicación De por qué Universal No se está llevando Este partido En la segunda Clara de gol Que tapa el uno El centro De Vico Viglianti Saca Le quedó El remate Viglianti Sensacional Lo de Viglianti Bueno Terminó el partido Con esa atajada De Viglianti Terminó el partido Y fue un marco De lo que fueron Pero en estos últimos minutos Universal Atacando y atacando Y Viglianti Respondiendo Y respondiendo La explicación De por qué Esto termina Dos a dos Deja la serie Re contra abierta ¡Gracias!